Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos prehistóricos y prehistóricas podcast nuevo que tenemos. ¿Cómo estamos? Episodio número 6, 7, no lo sé, no tengo ni puta idea. La verdad que no me he puesto ni a mirar de cuál es el episodio que llega hoy, pero bueno, que me la pela, sinceramente. ¿Qué tal chicos? Bueno, hoy 30 de junio, ¿vale? Último domingo de este mes. Ya junio, tío, se va junio hermano, se va junio. ¿Estáis pensando eso? Que ya estamos, ya hemos pasado lo que viene siendo la mitad del año de 2024, ya mañana uno, comienza nueva semana y nuevo mes. Y es flipante, tío, es flipante. Yo es que cada vez que pienso estas mierdas de cada vez el tiempo y tal, yo de verdad, alucinando, tío. Anodadome a yo. Pero bueno, eso no es lo importante. Bueno, en verdad lo importante sí es porque estamos ya lunes, tío. Ya mañana es lunes, macho. Bueno, yo espero que tengáis un bonito lunes, que vayáis con mucha fuerza, con mucha energía y con muchas ganas. Y que no os desmotivéis por ser lunes, porque lo rápido que llega el lunes y lo rápido también que viene el viernes, obviamente. Así que bueno, chicos, lo dicho. Hoy tenemos noticias un poco variantes, ¿vale? Un poco variadas. Bueno, en verdad, lo típico de siempre, videojuegos, un poquito de deporte. Y hoy he metido una cosita nueva que no sé si os gustará o no, pero va a ser una... no sé, como un express, ¿vale? Un express rápido y veloz que nadie os va a enterar. Por cierto, siempre, ya sabéis, la cueva del prehistórico la tenéis ahí a tope, ¿vale? Ya sabéis que podéis darle al botón de seguirme, ¿vale? En la cueva del prehistórico y tanto en YouTube, ¿vale? Como estáis viendo ahora mismo esto, y en Spotify, la plataforma que me podéis ver. Ya sabéis, valorarme, darle un like siempre, ¿vale? Y nada, empezamos bastante fuerte y nada, ya sabéis, chavales, que viene la Eurocopa, ¿vale? Hoy, ¿vale? Hoy 30 juega España contra Georgia, la nueva noche. Lo estáis viendo en pantalla ahora mismo, ¿vale? Ahora este mismo está jugando Inglaterra-Eslovaquia, va ganando 2-1 Eslovaquia en directo, ¿vale? En el minuto 113. Y bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Nada, que si ganamos hoy, pasamos de octavo, pasamos a cuarto. Y lo interesante, parece ser, no estoy seguro del todo, me tenéis que resumir o decirlo, es que si ganamos a Georgia, por cierto, país de Isletopuria, ¿con qué irá? ¿España o Georgia? Irá con Georgia, ¿no? Me imagino, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Digo yo que con Georgia, que para eso es el país que ha nacido, digo yo. Pero bueno, pues nada, si ganamos, si España gana hoy a Georgia, nos enfrentaríamos a Alemania, parece ser, ¿no? No sé, no estoy seguro del todo, pero me lo podéis confirmar, ¿vale? Por cierto, hoy, último partido, ¿vale? Del domingo, España-Georgia a la nueve de la noche, mañana juega Francia-Bélgica, partidazo a las seis de la tarde, hora española, y luego jugará Portugal en Slovenia, a las nueve de la noche, ¿vale? Y el martes, ¿vale? Serían los últimos partidos de los octavos de finales, tanto Rumanía-Países Bajos contra, eh, perdón, Rumanía-Países Bajos, ¿vale? A las seis de la tarde y a la nueve de la noche se enfrentaría con Austria y Turquía, país del kebab, sí señor. Yo espero que gane Turquía, por los que van a más. Así que bueno, lo dicho, espero que cuando yo grabe este episodio de podcast y mañana lo diga, pues espero que haya ganado España y haya pasado a cuartos de final, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia, ya pasamos un poquito de deporte, ¿vale? Pasamos al UFC, chicos, ya sabéis este UFC 303 que ha sido este sábado madrugada pasada al domingo, ¿vale? Sabía todo el mundo, que lo dije yo muchas veces, de que este iba a ser la UFC, de que se iba a enfrentar Chattler contra McGregor, pero al final McGregor no pudo porque se lesionó el dedo del pie y todo el mundo le empezó a tirar hate brutalmente. Lo entiendo y no lo entiendo, lo entiendo porque bueno, tío, deporte, tienes que estar a tope, ¿vale? Por su parte y le gustaría estar a full. Y por la otra parte, bueno, pues el tío le dice a Dana White, tío, Dana, por una fecha quiero pelear ya y listo. Sé que es así, no hay otra, no hay otra. Y le ofrecen mucha pasta y es así. Yo más o menos se iba, pues se podía embolsar perfectísimamente con esta pelea de Chattler, pues unos 10 kilos, ¿eh? Unos 10 millones de dólares fácilmente, vamos. Yo no he buscado información ni nada, pero haciendo cálculos más o menos de cuánto ganó Ilieto Puria y tal, Ilieto Puria con el tema del PP Review, después el título, la de esto, tal y cual, bueno, los patrocinadores y tal. Digo, hostia, pues si es Ilieto Puria que no tiene, por así decirlo, tanto caché como McGregor, tú dices, hostia, ¿cuándo se puede embolsar el pavo este, sabes? Bueno, en fin, cosas que, cifras estratosféricas que yo creo que aun teniendo 5 o 6 vidas no voy a conseguir ese dinero, pero bueno, ojo. Bueno, lo dicho, UFC 303 fue este, como he dicho, esta madrugada, ¿vale? Del sábado al domingo y nada, increíble la patada de Pereira que fue el combate estelar, ¿vale? Pereira contra Prochazka y es que es una puta burrada esa patada. La estáis viendo así en pantalla, ¿vale? Para no poner en el vídeo, esa puta patada que le da a la cabeza en el segundo asalto y es que nada más le llega esa patada, lo tumba al suelo y después empieza a martillear, ¿sabes? Yo he visto eso y digo, hostia, no me lo creo. En la pantalla se ve que cuando digo, hostia, pues a lo mejor la patada, la patada esa, el Heikin no tiene tanta potencia, pues parece ser que sí, ¿sabes? También vi un dato curioso, ¿vale? Sobre Pereira y es que en el pesaje, ¿vale? Ya sabéis que los viernes son cuando se pesan los luchadores y el sábado pues pelea, pues el tío había subido como... ¿Cuántos kilos eran? ¿10 kilos o algo de eso? No sé, una locura, ¿vale? Una locura del pesaje normal al pes... O sea, el pesaje normal, primero el jueves es un pesaje normal y luego el viernes, si no estoy en equivocación, el viernes es el pesaje oficial en la UFC y ya luego el tío, nada más terminar el pesaje, ya empezó a coger kilos porque se hizo un vídeo al día siguiente, el sábado por la mañana, allí en Estados Unidos, tío pesando como 10 kilos más, ¿sabes? Vaya puta locurón, chaval. Pasamos a la siguiente noticia, así que bueno, aparte de eso, ha habido muchos combates en UFC 303, la verdad que ha habido bastantes buenos combates. Ah, bueno, también Diego López gana el coestelar ante un salvador Dan Igg, ¿vale? Ha avisado 3 horas antes, bueno, son cosas que pasan. ¿Vale? Pasamos a la siguiente y es que... Bueno, 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 Joel Álvarez ya tiene fecha para su regreso, ¿vale? A la UFC peleará el 3 de agosto contra Elvis Brenner. Esta semana, bueno, esta semana creo que ha sido noticia, ¿vale? Ha sido público, bueno, ha sido todo al público por UFC, ¿vale? Lo pusieron y menos mal, tío, tenía muchas ganas de ver a Joel Álvarez de nuevo pelear, la verdad, porque el tío este pelea muy bien, me gusta muchísimo. Y bueno, pues será el próximo 3 de agosto contra el brasileño Elvis Brenner, ¿vale? En Abu Dhabi. Si es en Abu Dhabi, lo bueno que tenemos es que con el tema de horario de Abu Dhabi y España no hay tanta diferencia como, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sabes? Así que por lo menos vamos a tener una diferencia de horario por 2-3 horitas y eso a lo mejor, pues, quizás se va a notar bastante y, bueno, a lo mejor haya más influencia española viendo ese combate, ¿vale? Bueno, no pelea desde julio de 2023, tío, y desde entonces ha tenido dos regresos fallidos. Es una putada, la verdad, pero bueno, lo dicho, el 3 de agosto en Abu Dhabi, yo me acuerdo que yo vi esa pelea, me acuerdo yo, la de julio de 2023. Es más, la vi en casa de mi hermano, tío, porque pelearon, debutaron, también el otro español, no me acuerdo cómo se llama, Dani... Ay, hostia, no me acuerdo, tío. Dani no sé qué. Lo siento mucho por el nombre, el apellido, perdón, pero no me acuerdo. ¿Vale? Y perdió, el chaval ese perdió el combate y luego luchó Joel y ganó. Y ganó, la verdad que muy guay, muy contento, muy feliz. Así que nada, a tope, compañero, a tope. Vale, pasamos a la siguiente noticia y es que Topuri ya mira su primera defensa, su visio, filtra el inicio de su campo de entrenamiento para medirse a Holloway. Sí, señores, tenemos ya la vuelta al rojo de Elieto Purio, la primera defensa, como dice el título de la foto, ya sabéis que es el campeón. Bueno, pues va a defenderlo contra Max Holloway. Esto también lo hizo UFC oficial, ¿vale? De que iba a ser el combate oficial, ¿vale? Se iba a enfrentar a Max Holloway, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, de momento será el UFC 307, ¿vale? Y en la ciudad de Salt Lake, ¿vale? Es una putada, tío, ya no podría ser en Abu Dhabi y cosas de estas, coño, que cabrones, tío, que la tengan que poner en la mierda de allí, ¿sabes? Pero bueno, tan lejos, tío, ¿por qué no pones Abu Dhabi y así son menos horas de diferencia? Pienso yo, pero bueno, lo dicho, repetirá preparación entre su gimnasio de Alicante y el UFC Performance Institute, ¿vale? De Las Vegas, donde buscará no dejar un cabo suelto antes de enfrentarse a Max Holloway, que llega lanzado tras derrotar a Justin Jagger, ¿vale? Por el cinturón del BMF, con uno de los knockouts del año. Si no sabéis qué título es ese, ese es como el más malo de la liga o de eso, ¿sabes? Un título bueno, que bueno, tú sabes, ¿vale? Y seré el primero en apagar tus luces, Topuria a Holloway, ¿vale? Y bueno, pues nada, lo dicho, yo esperemos que... Y nada, bueno, por cierto, aquí dice una noticia, dice... A ver, está muy bien confiado, ya sabéis cómo es Topuria, súper confiado, mentalidad de tiburón, todo ese rollo. Vamos a ver qué tal, porque, a ver, he de decir que Holloway es muy, pero que muy, muy top, tío. ¿Vale? Holloway es un luchador muy, muy peligroso y hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia, y es que Chadler da pistas sobre la vuelta de McGregor. Estará listo en septiembre, hagamos que pasen cosas, ¿vale? Esto es lo que ha dicho Chadler, ¿hay que decir, hay que echarle cuenta? Bueno, pues puede ser que sí, puede ser que no, esperemos que sí, que sea lo antes posible, porque aparte de fan de McGregor que soy, yo creo que todo el mundo que le guste la UFC, las artes manciales mixtas, yo creo que todo el mundo está deseando ver a Conor McGregor luchar, ya sea con quien sea. La buena cuestión es que va a ser contra, bueno, pues contra Chadler, ¿no? Que todo el mundo queremos, todo el mundo queremos ese combate, ¿vale? Así que pasamos a la siguiente noticia, ¿vale? Ay, tengo a dos de la misma, qué grande soy, ¿no? Qué puto amo. Pasamos a la siguiente noticia, y es que vamos a hablar un poquito de bolsa, ¿vale? Vamos a hablar de los, cómo terminó este viernes, la sesión del viernes, que hubo cositas, bueno, vamos a hablar un poquito de en general, ¿vale? Nada, Bitcoin actualmente se encuentra a 61.726, está ahí en modo subimos, bajamos, subimos, bajamos, ¿vale? Luego tenemos al Nasdaq, que terminó con 17.732 puntos, la verdad, una muy buena subida por parte del Nasdaq estos días, y esta semana todo también impulsado por la inteligencia artificial, tanto de NVIDIA, como de Meta, como de Apple, como de Microsoft, todo está, todas las empresas actuales de tecnología están a tope con la IA, ¿vale? Ethereum, 3412 puntos, está ahí en una zona que sí, que no, que sí, que no, y tiene vinta más de que no. Yo creo que irá a recuperar un poco puntos para abajo, para luego volver más fuerte para arriba, ¿vale? Tenemos por aquí a Netflix con 674 puntos, ¿vale? Adobe también con 555, la verdad que terminó muy buen recorrido, pegó la verdad un buen subidón. Tengo velas diarias, ¿vale? Por si alguien lo quiere saber y quiere preguntarlo. Meta con 504, Microsoft con 446, ¿vale? Te vendemos a Apple con 210 puntos, ¿vale? Ha bajado un poquito estos días, ya que el otro día llegó a récord máximo, 220 dólares por cada acción, ¿vale? Y luego tenemos a Tesla que tuvo ayer un, el viene, perdón, tuvo un día muy, pero que muy bueno, ¿vale? Llegando a 203, intentando recuperar toda esa movida, ¿vale? Y bueno, pues pegó un bajoncillo a 197, ahí tiene una buena resistencia, que bueno, vamos a ver qué va a hacer, ¿vale? También tenemos a Amazon, ¿vale? Nuestra querida Amazon, 193, y pasamos a Google, ¿vale? Vamos a decir la más top, por así decirlo, con 183 dólares y AMD con 162 dólares, ¿vale? Ha ido en decadencia, la verdad. Yo estaba en marzo, enero, febrero, marzo, ¿vale? El 8 de marzo, 2024, estaba en 277 y ha ido en declive, tío. Es flipante, flipante, no sé, no sé qué está haciendo Amazon. Y bueno, hablando un poquito de empresas con dividendo, ¿vale? Tenemos por aquí Broadcom, ¿vale? Con 1605 dólares. Ha pegado también otro bajón muy tocho, de estar en 1800, este mes de junio, el 17 de junio, de estar a 1800 se ha puesto a 1600, tío. No sé por qué. Pero bueno, McDonald's también un 1%, un 1,13 para abajo. También tenemos por aquí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más interesante? Johnson & Johnson, 146 dólares, ¿vale? Y tenemos, por así decirlo, la más interesante que ha sido Nike, ¿vale? Que se ha marcado, pues nada, un peñaso contra el suelo, ¿vale? El problema de todo con Nike es que ahora de estar a 93 dólares se ha puesto en 75 dólares. La verdad es un buen momento para comprar un par de acciones, ¿no? ¿Por qué no? Pero, ¿qué pasa? Que puede que sea que baje más, ¿vale? Bajó casi un 20%, bueno, un 20%, un 19,98%. Eso es un 20%, ¿vale? Bajó y todo es debido, le están achacando todo debido a Hookah, ¿vale? La empresa de botines de Runner, que por cierto, marca que yo compro. Pero bueno, lo dicho, pasamos a la siguiente noticia, ¿vale? Noticias de videojuegos. Y empezamos con Microsoft Flight Simulator, si por eso los 15 millones de jugadores, tío. 15 millones de jugadores son muchos jugadores, ¿vale? Yo no sé a qué todo el mundo le gusta este juego. La verdad, nunca lo he probado, pero bueno. Lo puso en su Twitter, ¿vale? Los chicos de Microsoft Flight Simulator. Y nada, 15 millones, que muchísimas gracias. Y hostias, tío, es que son 15 millones. Oye, tener un juego con 15 millones de jugadores, siendo un simulador bastante tocho, ¿vale? Un desarrollado por Asobo Studios. Se publicó originalmente en 2020 para PC. Y en 2021 se lanzó al mercado un port para Xbox Series X y S. Ambas versiones están incluidas en el catálogo de servicios de suscripción de Xbox Game Pass. Nada, al final de tener que descargarme este juego para probarlo, ¿sabes? Pasamos a la siguiente y el nuevo modo de Fortnite tuvo más de un millón de jugadores durante este fin de semana. Vuelven pisos picados y más zonas del mapa clásico. ¿Quién no conoce pisos picados, tío? ¿Quién no ha soltado la broma de nos vemos en pisos picados? Eh, tío, ¿dónde vas? Voy a pisos picados. ¡Pum! Guantazo que te crió porque pisos picados no hay nada más que uno. Nada, lo dicho. Para añadir a la mezcla, el reloj también trae de vuelta una probabilidad del juego. El del capítulo 1, que ya se reestrenó, el año pasado llevó a Fortnite en sus mejores números de toda la historia. El reloj, la acción se disputa en una versión más pequeña del mapa original de Fortnite. Con áreas con pisos picados, parques placenteros o ciudad comercio, tío. Son totalmente épicos. Fíjate que yo he jugado un poquito a Fortnite, ¿eh? Pues, increíble, la verdad. Esto, el tema del nuevo modo este del reloj, está bien, ¿eh? No lo veo mal, la verdad, por parte de Fortnite. La verdad que los tíos de Piguet le dan duro a la cabeza y son unos putos estrategas del puto marketing. Serán cabrones. Así que nada, pasamos a la siguiente noticia y es que, bueno, tenemos ofertillas por aquí. Por si alguien tiene dinero, tiene pasta para este fin de semana o, bueno, simplemente para pasarlo. El veranito Valve rebaja los modelos de 64 GB y 512 GB de Steam Deck LCD para agotar el X-Tot. Están disponibles al 15% de descuento hasta el 11 de julio, ¿vale? Os voy a decir aquí precios, ¿vale? Por si os interesa, que, bueno, si no tenéis máquinas portáticos ni consolas así, pues, mira, os puede interesar. Yo he de decir que no soy partidario porque para eso tengo mi ordenador y listo. Pero, bueno, con la rebaja del 15% el modelo de Steam Deck de LCD de 64 GB se quedará en 313,65 euros. No está nada mal, la verdad. Buen precio, aunque 64 GB yo creo que se te queda muy corto porque juegos como, por ejemplo, Starfield, el cual voy a volver a jugarlo. Para que lo sepáis, pero con mod y voy a jugarlo muy, muy tranquilo. Pues yo creo que no puedes con ello, ¿sabes? Pero mientras el modelo de 512 GB baja hasta los 398. Ve tú, 400 euros, vamos a redondear. 400 euros por una consola portátil de 512 GB. Pues mira, no lo veo mal, la verdad. Aunque, bueno, ya ahora vendrá el listo de tú. No me dirás, tío, pero, wow. Ya, 400 euros, ¿para eso te compras una Play 5? Pues sí, claro que sí, o te compras, yo qué sé, un microondas. No sé, ya cada uno que haga con su dinero lo que quiera. Pero, oye, no están mal los precios, la verdad. Tengo que mirar, tendría que mirar los demás, pero bueno, aquí tenemos los demás, ¿vale? La de 256 está por 420 euros, ¿vale? Que coexistirá con los modelos OLED de 512 por 569 y de 1 TB por 679, tío. Hostia, es que me parecen caras, la verdad. Pero bueno, ya cada uno que gaste el dinero en lo que quiera, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia. Y es que el remake de Epic Mickey se publicará a finales de septiembre, ¿vale? Uy, vaya gallo, me acaba de salir. Vale, saldrá el 24 de septiembre y contará con las versiones para PlayStation 5, Xbox X y S, PlayStation 4 y Xbox One. ¿Vale? Así que bueno, pues lo he dicho. Ahí lo tenéis, ¿vale? Si os gustan las aventuras de Mickey. Pasamos a la siguiente noticia y Forza Horizon 4 se retirará de las tiendas digitales. Perdón por el boteso. Hostia, tío, perdón por el boteso, macho. Se retirará de las tiendas digitales el 15 de diciembre, ¿vale? Sus DLC ya han sido retirados, tío. Pero nunca he jugado a un Forza. Nunca. Y los juegos de coche, dentro que cabe, no me disgustan. Pero nunca, nunca he jugado a un Forza. Lo que he jugado siempre ha sido los Need for Speed. Need for Speed 2, Need for Speed Most Wanted y Need for Speed Underground. Esos son los Need for Speed que he jugado en mi puta vida. Ya no he jugado a ningún juego más de coche. Bueno, y un Formula y tal. Pero bueno, era en su momento. Pasamos a la siguiente noticia. Y es que Elden Ring Shadow of the Etreet recibe un patch que mejora las bendiciones del Reino de las Sombras. Se notará especialmente en el aumento de ataque y reducción de daño al principio del DLC. ¿Vale? Revisa la curva de escalada del aumento del ataque y la reducción de daño que se consigue con las bendiciones del Reino de las Sombras. La eficacia se ha aumentado ligeramente en la primera mitad de los niveles. ¿Vale? A ver. Está bien. Me parece bien. Me parece guay. Me parece interesante. Pero ya hay gente que se ha pasado el DLC, tío. A ver, compañero. ¿Tú sales de tu casa? Y soy el primero que lo digo. Y acabo de marcarme un directo de 4 horas y 22 minutos jugando a Fallout 4. Que, por cierto, ya me he terminado el DLC de Nuka Wall. Y... Es que soy el menos indicado de decir eso. Pero bueno. Nada. Ya han terminado gente del DLC. Le han parecido muy chulo. Otros están ahí dándole duro. Y bueno. Necesito... Quiero leer noticias sobre el DLC. A ver que le han parecido el DLC y tal. No sé cuánto dura en sí. También depende de si eres bueno o eres malo jugando estos tipos de juegos. Y porque si eres malo vas a dedicarle más tiempo, ¿no? Obviamente. Y si eres bueno, pues... Las horas se te pasarán... El DLC se te pasarán muy cortito. No sé. Voy a beber un poquito de agua porque las 4 horas y 20 me han pasado facturas, ¿sabes? Ya está un poquito que me atracanto. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Y habla sobre... Bueno, no habla porque no la tengo aquí. Pero bueno. La noticia siguiente era... Sí. La noticia siguiente es que Shadow of the... Shadow of the E3, ¿vale? El DLC de... Del Den Ring ya ha vendido más de 5 millones de copias, tío. 5 millones de copias a un puto DLC, ¿eh? Flipante. Pero es que está hablando la gente de que el puto DLC se lleve un goti. Yo no estoy muy metido en el tema de los goti y tal, pero yo creo que un DLC no se puede considerar goti, ¿no? Dejádmelo saber en los comentarios, por favor. Vale, pasamos a la siguiente noticia. Y esta noticia sí que me la pone muy dura, ¿vale? Muy dura. Y lo digo así de claro. Y es que Capcom recupera el Resident Evil original de 1996, tío. En PC. A través de GOG, ¿vale? Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis llegará más adelante, ¿vale? Y es que esta nueva versión del clásico suburbia horror dirigido por Shinki Mikami, ¿vale? Resident Evil 4 Bankish Devil Within, juegazos. Está adaptado a ordenadores actuales con Windows 10 y 11 gracias al equipo de GOG, ¿vale? Ha confirmado que tiene problema lanzar las versiones originales de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 a lo largo de 2024. De hecho, es posible comprar los tres juegos en un bucle por 25 babasos. A pesar de que eso es lo primero que está disponible de momento. A ver, está bien, está mal. Está bien porque, bueno, me parece guay. Pero, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Yo espero que esté chulo. A ver, esos son los originales. Yo creo que está, que mola un montón, ¿no? ¿Quién coño no ha jugado a los Resident Evil antiguos o a los clásicos clásicos? Obviamente, el que sea así más jovencillo y tal, pues no habrá podido jugar. Que me acuerdo perfectamente de que en el trabajo se metieron algunos chavales nuevos, ese jovencillo. Que, bueno, pues si estás viendo esto, pues un suelito para vosotros. Que, claro, eran muy chicos, tío. Yo les he sacado mejor un... No sé cuántos años les he sacado, tío. Yo qué sé, una puta barbaridad. Por eso me llamó el prehistórico. Pues, es súper curioso. Y cuando le dije, no, yo estoy jugando al Resident Evil... Al 7 o algo de eso, me dijo. Digo, pero tú has jugado a los anteriores. Sí, bueno, estoy jugando al remake del 3. Digo, pero no, no, no. Pero juego a los primeros, a los originales, a los clásicos. A los de momento de tanque, ¿sabes? Y si no, hombre, si eso nunca va. Digo, hostia, pues entonces te estás perdiendo una puta obra de arte, la verdad. Una puta obra de arte. Vale, pasamos a la siguiente. Y es que esta noticia, no sé cuándo... Ah, no, coño. Esta noticia no está antigua, hombre. ¿Qué estoy haciendo? Vale, pasamos a la siguiente noticia. Y Microit publicará el remake del Little Big Adventure Twinsen. Quest en otoño. Madre mía. El nombre cada vez me lo ponen más largo y encima está en inglés. Y yo para traducir el nombre, o sea, para leer el nombre, ¿sabes? Increíble. Pero bueno, el equipo de 2.21 lleva trabajando desde 2021 en traer de vuelta la IP de Adrenaline Software de los años 90, creada por Ferdinand Reynald, Alone in the Dark. Que, por cierto, lo tengo que jugar, el Alone in the Dark, pero el remasterizado, porque el primero era infumable, tío. No me gustó nada, nada, nada. Nada, lo he dicho, que estará este juego, ¿vale? Lo tendremos en otoño, ¿vale? Y en la edición física en España. Y nada, lo tendréis tanto en PC, Xbox X, S, PlayStation 4 y 5, Switch y, bueno, y una edición física... Uy, física, qué bruto. Física en España para PlayStation 5 y Nintendo Switch, ¿vale? Noticia siguiente, pasamos. Y Farming Simulator 25 llegará en noviembre a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. El juego de simulación de agricultura se actualiza con nueva tecnología. ¿Qué nueva tecnología, compañeros? Llegaremos a un momento en que el puto Farming Simulator 25 lo van a hacer puto robot. No va a haber ninguna máquina cosechadora o alpacadora que tú manejes. Va a haber 25 robots cosechando y tú no vas a estar así con los brazos cruzados. Nada, saldrá el 12 de noviembre de este año, ¿vale? Y, no sé, en total contará con más de 400 vehículos y herramientas de marcas reales como KC, IH, Clash, FEN, John Derrick, Kubota, Massey Ferguson, New Holland y Valtra. No me suena ni una, compadre. No me suena ni una, tío, yo no entiendo. Lo que no entiendo es que la gente que juega a estos tipos de juegos, tío, los simuladores... ¿Qué es que te interesa, tío? El que más me llama la atención es el de los autobuses, tío, de los camiones, tío, este es chulo. Vale, pasamos a la siguiente noticia. Atari ha comprado la IP de Surgeon Simulator a través de Infogrames, ¿vale? Es su segunda propiedad tras Totally Relieve Delivery Service, ¿vale? Si no os acordáis de este juego, es el que lo puso de moda el señor, el Rubius. Me acuerdo yo que este juego lo jugó en 2016, más o menos, cuando se sacó la VR por primera vez. Y el tío lo jugó y la verdad que me hizo mucha, mucha gracia. Vale, pasamos a la siguiente noticia. Capcom anuncia un remaster de Dead Rising, primera entrega nueva desde 2017, tío. Yo creo que le hacía falta. Este juego, lo que pasa, tío, es que este juego, a ver, está chulo y es feo. Porque este juego hemos tomado mucho de cachondeo, ¿vale? Nada, se trata de la primera publicación de la serie de 2017 cuando se lanzó Dead Rising 4. El Dead Rising 4 quizás esté más chulo y más molón que los anteriores. Porque había uno que había que hacerle fotos a los zombies y toda esa mierda, ¿sabes? A pesar de que Capcom lo llama remaster, la verdad es que la diferencia con la versión original es sustancial. Y apunta más a un tratamiento tipo remake, ¿vale? Dead Rising se lanzó originalmente en 2006. Tuvo un remaster HD en el año 2016. Esta nueva versión servirá para atraer nuevo público a la franquicia. Está el título a la nueva generación. Estos temas de remake, tío. Puede ser porque no tengan ideas de sacar un juego. O la otra opción barra es manera de sacarnos el dinero brutalmente. No sé. ¿Qué pensáis sobre eso, chavales? La gente que jugáis a videojuegos, que compradéis los remakes, que jugáis todo este rollo igual que yo. ¿Qué pensáis? ¿Sacar dinero o no tener ideas? Porque, mira, para sacar... Porque, en teoría, si tienes ideas, sacas dinero igualmente. Pero si no tienes ideas, pues sacas el dinero igualmente, pero con hacer los remakes o todas esas mierdas, ¿sabes? No sé. Pasamos a la siguiente noticia. Un silencio... Algunas veces voy a meter un silencio así para que vosotros penséis en vuestras cosas, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia y es que Capcom, hablando de Capcom, emitirá un nuevo evento digital la próxima semana con los primeros detalles del remaster de Dead Rising. Obviamente, vamos a hilar un poquito, hablando de Dead Rising, pues aquí le metemos Capcom Next Summer 2024, ¿vale? Ese es el... Ese es el evento que va a ser, ¿vale? Anunciar un evento digital llamado Capcom Next Summer 2024 de unos 25 minutos de duración. Tampoco, tampoco os esforcéis vosotros tanto, Capcom, por favor, que vayas a elomarse con 25 minutos de duración porque os vaya a dar algo, ¿vale? No os preocupéis, chavales. Vosotros trabajar tranquilos, trabajar contentos, pero siempre trabajar, por Dios. Madre mía, ¿vale? Se centrará en tres títulos. La propia compañía ha indicado que no debemos esperar otros juegos anunciados, como Monster Hunter Wild o Pragmata. ¿Vale? El primero de los juegos que se mostrará es Dead Rising Deluxe Remastered, ¿vale? Anunciado ayer, mismo por sorpresa. Ahí lo tenéis, ¿vale? El segundo título será el Skunitsu Game, Gami, perdón, Path of the Good Day. Un híbrido de acción y estrategia en tiempo real que se publicará el próximo 19 de julio. Faltan 19 días porque mañana es 1 de julio. Y además la compañía aprovechará para mostrar la versión de Resident Evil para dispositivos de Apple, iPhone, iPad y iMac, ¿vale? El evento Capcomnet se emitirá en la medianoche del lunes 1 al martes 2 de julio. O sea, mañana por la noche lo tendréis, el evento de Capcomnet Summer. Si no tenéis nada que hacer y no tenéis nada que trabajar y estáis de vacaciones o simplemente sois un parájito social, podéis ver el evento que son 25 minutillos y a lo mejor, pues mira, te lo puedes echar un vistacillo, ¿sabes? Así que nada, ahí lo tenemos. Pasamos a la siguiente noticia y es que ha anunciado los juegos de PlayStation Plus Essential del mes de julio. Borderland 3, Among Us y NHL24. Mira, mira, se acaban de sacar ahí las pollas de una manera para que todo el mundo comáis de ellas, los chicos de PlayStation, y no lo digo en el buen sentido, lo digo en el mal sentido por los mierdas de juegos que están sacando últimamente los chicos de PlayStation. Para mi gusto, ¿vale? Los tres títulos se han disponido a partir del día 2 de julio y se han liderado por Borderland 3, la última entrega de la popular franquicia de Shooter Looters de Gear Board Software i2k, ¿vale? En su principio, esta se trata de su edición estándar para PlayStation 5 y 4, ¿vale? Y luego el segundo juego es Among Us, ¿vale? Para la 5 y la 4, ¿vale? Y luego tendremos NHL24 para PlayStation 5 y PlayStation 4. Y a mí me gustaría saber, y esto es otro debate, otro melón que abro, ¿quién coño decide los juegos que se ponen? O viene un tío y dice, mira, al programador le dice, tío, los tres juegos más feos y más pestosos que tú veas por ahí, los pone en el catálogo del PlayStation Plus, que seguramente esta gente van a seguir pagando y van a comer sus nabos. No sé, tío, para mí, yo me sentía muchas veces insultado cuando contrataba lo de PlayStation Plus. Tío, te pagas y cada mes te regalan tres juegos, tío, pero muchas veces, coño, qué puto juego de mierda me regalabas, hermano. Me parecía, me sentía estafado, tío, hasta que dejé de comprarlo, tío, porque es que me sentía súper estafado, la verdad. Me sentía súper, súper estafado, ¿vale? Y bueno, Sony ha explicado que los usuarios de PlayStation Plus esencias también podrán canjear gratis un pack con contenido in-game para Genshin Impact, el cual incluye lo siguiente, así que si sois fanáticos de Genshin Impact, yo no lo soy, os lo digo. 160 protogemas, 4 resinas frágiles, 20 ingenios del héroe, 30 minerales de refinamiento místico, me suena mucho eso a Albion, y por último, 150.000 moras, ¿vale? Para que tengáis a Reventa Cardera, es increíble. Pero bueno, lo dicho, tras el anuncio de los nuevos juegos de PlayStation Plus esencias, recordad que tenéis hasta el 1 de julio para añadir vuestra biblioteca, si no lo habéis hecho ya, los juegos de junio, que son Bob Esponja, The Cosmic Shake, AEW Fight Forever y Street of Raid 4. No los conoce ni el mismo creador de estos juegos, pero bueno, oye, si vosotros sois felices y contentos, puedes seguir comprando PlayStation Plus a tope. Dale, pasamos a la siguiente noticia, y es que Steam ya permite capturar vídeos de gameplay en segundo plano en la versión beta del cliente. También es compatible con Steam Deck, ¿vale? Bueno, me parece bien. La cuestión es que yo, a ver, no es que sea muy... no me niegue a estas cosas, pero bueno, oye, que tenemos la funcionalidad, como está diciendo aquí el chiquillo este, Jaime San Simón, que es el redactor, pues tenemos el Shadow Play de NVIDIA, tenemos también OBS, que es el que yo uso actualmente, y bueno, tenemos millones de programas que hacen que te grabe la pantalla. Ahora mismo, pues nada, los chicos de Steam te ponen esto, ¿vale? Si se alfenizar la edición se pueden exportar los vídeos de MP4 para compartirlo, incluso usando la aplicación móvil o enviando un QR, ¿vale? Pues nada, ahí lo tenéis, ¿vale? Steam llegas un poquito tarde, pero bueno. Pasamos a la siguiente noticia, y es que F1 Manager 2024 tendrá también versión para Nintendo Switch. Y es que esto es una cosa que yo no entiendo por qué se tarda tanto en lanzar, o muchas veces no se lanzan, yo creo que ya sé por qué, me voy a responder yo automáticamente, ¿vale? Esto no es una pregunta, esto es mi mente, se acaba de responder solo porque la acabo de pensar. Y es que muchas veces no se lanzan en las otras plataformas porque seguramente tendrán contrato con esa plataforma principal. Y luego a lo mejor han pasado X años, 1, 2, 3, lo que sea, que no creo que sea uno, a lo mejor sean 6 meses porque si estamos jugando un juego, por ejemplo, de FIFA, Manager y todo ese rollo, lo mejor, lo mejor que yo veo es que, por ejemplo, FIFA, el Pro, bueno, ya no es Pro, ya es otro juego, es juego de baloncesto, juego de NHL, todo este juego que son de temporada, el UFC, todo este rollo deberían de lanzarse todo en todas las plataformas que puedas, tío, porque así tienen más para comprar, ¿no? O sea, tus clientes, tus usuarios, pues si en vez de comprárselo para PC, pues dice, tío, me lo quiero comprar en la Nintendo Switch para cuando me vaya a la playa con mi familia o con la pariente o lo que sea, de mi momento esté más relajado, pues me pongo a jugar un rato, ¿vale? Pero claro, otras compañías que no sean juegos así, de este rollo, que no sean de temporada, o sea, de anuales, por ejemplo, Call of Duty o, por ejemplo, otros tipos de juegos, por ejemplo, God of War, tiene contratos con Sony, ¿vale? Pues tío, vale, ok, lo lanzas así, ahí sí lo he entendido, ahí es cuando mi cabeza se ha respondido sola, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia y es que Frostpunk 2 retrasa su lanzamiento a septiembre, ¿vale? El equipo abodechará para integrar feedback de los jugadores de la beta, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí lo tenéis, el juego de supervivencia y gestión de los creadores de This World of Mine estuviese listo para el 25 de julio para el equipo que ha decidido que era necesario más tiempo, ¿vale? Bueno, la beta parece ser que ha tenido muy buena, muy buena noticia, muy buena, ay, no me sale el sinónimo, muy buena aceptación también puede ser, ¿vale? Celebrar el pasado mes de abril ha sido muy bueno con una clasificación media de 8 sobre 10, oye, pues no está mal, ¿eh? Y nada, Frostpunk 2 saldrá el 20 de septiembre en PC, más adelante saldrá en Consolos Aperture 5 y Xbox Series X y S Pasamos a la siguiente noticia y es que, ah, mira, pues mira, aquí lo tenía, 5 millones de copias, es que soy subnormal la noticia, pasamos a la siguiente, perdonadme Vale, Microsoft ha anunciado que Xbox Game Pass Ultimate estará disponible en dispositivos Amazon Fire TV, ¿vale? Si no sabéis lo que es el Amazon, el stick de Amazon, ¿vale? Es como un pendrive, ¿vale? Que tú pones, que tú enchufas por USB y si tu tele no es tipo Android, no tiene Android, no tiene aplicación ni nada, pues ahí puedes ver, te puedes descargar, ¿vale? Las aplicaciones y bueno, pues parece ser que X-Bone Game Pass Ultimate entrará en los Fire Stick de Amazon. Me parece bien, tío, porque, tío, así es como te expandes, no se rende tanto a banda, tío, que no eres Apple, hermano, que no eres puto Apple, ¿vale? Que Apple sí tiene el poder, tiene mucho poder para hacer eso, tiene su mundo, tiene su propio mundo, sus propios usuarios, pieles a eso. X-Bone cada vez está ganando más y más usuarios y más leales, pero no te cierres, Microsoft, por favor. Tú sigue así, síguete abriéndote porque así llegará un momento en que, bueno, pues que haya más jugadores y tal, ¿sabes? Y que luego las otras compañías se pongan las pilas porque dicen, hostia, tío, es que Microsoft se está llevando todo el comercio, todo el campo de venta. Pues vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer cosas mejores para que luego Microsoft se dice, hostia, que al final Sony se está llevando a mis usuarios. Vamos a hacer cosas mejores. Competencia, chicos, competencia es lo que nos hace falta que haya en las compañías para que nosotros nos llevemos lo mejor, que son, pues, sus productos, tanto videojuegos como aplicaciones, como actualizaciones, como DLCs y que se pongan las pilas, prácticamente. Pasamos a la siguiente noticia y es que Ives Guillemot confirma que hay varios remakes de Assassin's Creed en desarrollo, ¿vale? Aquí vamos a hablar un poco porque esto, a ver, el tema de los remakes lo hemos hablado antes, pero bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis de que los Assassin's Creed estén en desarrollo para hacer los remakes? O sea, ¿cuáles vas a ser los remakes? Vas a ser el 1, Assassin's Creed 1, 2, 3, la hermandad, el 4 para la flag, vas a ser después el Revelation, si no me equivoco. Vale, hostia, tío, son muchos remakes. O sea, ¿no te vas a dedicar entonces a sacar otro juego cada año? Todo Assassin's Creed, por ejemplo, hemos tenido el Valhalla, o cada dos años vas a sacarte un Assassin's Creed. Esto, a no ser que lo haga otro estudio, ¿vale? A no ser que lo haga otro estudio. Vamos a leer un poquito de noticias y le debemos, ¿vale? El CEO de Ubisoft ha indicado en una entrevista corporativa en un propio blog de la compañía que actualmente hay remedio de Assassin's Creed en desarrollo, ¿vale? Tras un par de preguntas sobre el estado general de la compañía, en el que Guillemot se muestra interesado en la IA generativa para crear PNJ, personas no jugables, más inteligentes, más interactivos. El CEO de la compañía dedica un espacio a la estrella de Ubisoft, ¿vale? Abre indicando que estarán trabajando en varios remakes que nos permitirán revisitar algunos de los juegos que hemos creado en el pasado y modernizarlos. Hay mundos en algunos de nuestras actividades Assassin's Creed que siguen siendo muy vivos. A ver, no me parece mal, pero ¿creéis que va a tener buenas ventas teniendo a la vuelta de la esquina el Assassin's Creed Shadow, que es el nuevo que van a sacar? Porque es que de verdad estoy viendo demasiado hype con Assassin's Creed Shadow, ¿eh? Pero muchísimos hype por Twitter, que por cierto me podéis seguir por Twitter, Ruben O-W-L y en Instagram, Ruben O-W-L, todos juntos y veis mis historias y mis fotos tan bonitas, ¿vale? No sé si esto le va a venir bien, aunque bueno, si lo hacen después de Assassin's Creed Shadow, tú me lanzas el juego, ¿vale? En octubre, perdón, en noviembre y de puta madre, ¿vale? Tú me lo lanzas, los desarrolladores, los programadores a tope con el juego, si hay bugs, si hay problemas, que saquen actualizaciones y correcciones rápidamente y lo hagan, ¿vale? Y, pues mira, tú dices, mira, pues para el año que viene, o sea, para 2025, yo que sé, por enero, febrero, marzo, más o menos, te sacamos un remake, ¿vale? De un Assassin's Creed antiguo, por ejemplo, el 2, es decir, que si me sacas un remake del 2, yo lo jugaría, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces los remakes, tíos, hacen que las compañías se vayan y... se vayan por los cerros de UVA, por el hecho de que no se centran en los juegos que tienen ahí a tope. Por ejemplo, en este caso, Assassin's Creed Shadow. Es muy fácil, tienes que pensar, a no ser que lo haga otro estudio, lo que pasa es que si lo hace otro estudio, puede ser que ellos le metan su propia... No sé, le quiten la esencia, quizás, ¿no? No sé, es lo que pienso yo. Si lo hace otro estudio, es como si tú estás harto de hacer pizzas, ¿vale? Haces las pizzas, tal y cual, tal y cual. Por cierto, un suelito muy grande, Frank, por las pizzas. Me debes una pizza. Y tú haces las pizzas todo el rato y tú mandas ahora a 3 o 4 personas diferentes a ti a hacer las pizzas. Tú tienes tu bar de hacer pizzas, las haces perfectas, pero ahora contratas a 2 o 3 y esas pizzas, pues, no te van a salir como siempre. No sé, soy un poco magnético con esas cosas, quizás, pero te pones a parar a pensar y... ¿Tengo razón? O tú dices, vale, tío, que hagan un puto remedio y a tomar por culo. Pero es que luego hacen el remedio y tú dices, tío, es que a este juego le tenía yo esa añoranza, esa... ¿Cómo se dice, coño? No me sale. Joder, andá, yo también estoy espeso yo también. Andá, yo también, bueno. Tío, esa... De que tú lo jugaste... No me sale, me da muchísimo y lo tengo a la punta de la lengua. Tú dices, tío, ese juego lo jugué yo en su tiempo, le tengo mucho cariño, mucho aprecio y... Y ahora le han hecho una puta mierda de remedio, tío. Y lo ibas a jugar con tanto aprecio y al final... Nostalgia, coño, nostalgia, tío. Me lo voy a tener que describir en la puta frente. Nostalgia, puñeta. No sé, el tema del remake yo creo que es un mundo tan abierto y tan oscuro. Vamos a llamarlo así. Venga, pasamos a la siguiente noticia para tampoco alargarnos tanto, chicos. Y, bueno, esta noticia es súper interesante, es lo que estaba diciendo antes. No es que el DLC del Rending pueda ser el Goddard. Es que le basta una mazmorra para hacerlo. La gente está flipando, tío. ¿Vale? Eso es un dato así porque sí. ¿Vale? Noticia interesante y es que del Rebel 2, ¿vale? La película esta de las emociones. ¿Vale? Hace historia en el cine al convertirse en la película de animación que más rápido alcanza los mil millones de dólares en taquillas. ¡Oh, Dios mío, hermano! Es increíble. Tengo que verla. Vi la primera y me gustó. Tengo que ver la segunda. Vale, a ver. Quiero saber cuál es la que estaba en primera. No puede ser que sea France. Tal y como informan desde Deadline, del Reverdo ha superado 2.000 millones de dólares, concretamente 1.014 millones en taquillas mundiales. Lo que ha hecho es que logre un récord histórico. Esto lo ha conseguido con apenas 19 días en cine. El récord anterior lo tenía Frozen 2, que lo consiguió en 25 días. Algo que reafirma el enorme éxito de Pixar con esta producción. Ya son 11 películas de animación las que han cruzado la barrera de los mil millones de dólares. Pero el dato sorprendente es que entre Disney y Pixar ya suman 8 en total de estas 11. Se desconoce cuál será el límite del Rebel 2 en cine. Por lo todo apunta a que su taquilla se irá acendiendo y no sería de extrañar que logre los 1.500 millones de dólares en las próximas semanas. Ah, 1.500 millones de dólares, madre mía. Dice, las próximas películas de Disney. Mira este, pues esto es interesante. Las próximas películas de Disney y Pixar. Tienen un futuro emocionante de aquí a los próximos dos años. Y es que tras el éxito del Reverdo, el estudio tiene valenos de estrenar este mismo año. Vaiana 2, concretamente el 27 de noviembre de 2024. Oye, pues me gustó mucho la de Vaiana 1, ¿eh? Molo, como dibujo está súper guapo, tío. Y la historia, la verdad que me moló. El año que viene Disney pretende estrenar Helio el próximo 13 de junio de 2025. Pero es que en 2026 veremos películas muy popular como Zotropolis 2, Frozen 3 y Toy Story 5. Toy Story 5, no jodas. Toy Story 5, de verdad, me estás diciendo de verdad que van a sacar Toy Story... En serio, tío. Oh, eso hay que verlo, tío. Eso hay que verla... Me acuerdo que fui a ver Toy Story 4 al cine, tío. Yo no soy un fanático, un ultra de Toy Story, pero es de mis películas favoritas de Disney, tío. Sobre todo la 1, la 1 me encantaba, tío, de chico. Toy Story 2, vi la primera. Frozen no he visto ni una, socio, pero ni una. Tendré que verla. Tendré que verla, ahora hay que verla, tío. Pasamos a la siguiente noticia y esto es una noticia para los streamers. Uy, tengo hipo. Twitch anuncia lo que muchos estaban esperando. Se avecina novedades muy solicitadas por la audiencia y por los creadores de contenido, ¿vale? La Twitch con 2024 no nos ha dejado con una hoja de ruta de lo más interesante. Con un rediseño de la aplicación, Stories de Twitch, llegada del 4K y más. Venga, vamos a leer un poquito de esto que siempre os va a interesar mucho, ¿vale? A ver, pasamos por aquí. A ver, mejora de Twitch para audiencia. Hoy hemos hablado previamente de las mejores enfocadas por los creadores de contenido. Ah, bueno, vamos a leer entonces eso, coño. Vale, siempre debe mejorar para traer nuevos usuarios y creadores de contenido, ¿vale? Esto mismo lo han dicho en la Twitch.com, que llegará en un futuro cercano. No me parece porque ya no hablaremos de esta en la nada. Vale, se ha comprometido a crear un programa de logros para streamers que busca reconocer la carrera de aquellos creadores de contenido que han logrado hitos importantes en su carrera, como puede ser Ibai Llanos y The Kress. Por ejemplo, se premiarán aquellos que hayan sobrepasado la barrera de los 5, 20 o 250 millones de horas visionadas, tal y como se lee en la web oficial. Madre de mi vida. Otra característica revelante para streamer fue el Club de Creadores, programa creado para encontrar comunidades con temas que te interesan. Por ello, mismo se añoraron las categorías de DJs y RL, y se agregan más antes de que finalice el año. Además, los streamers también podrán crecer entre sí mediante la colaboración, algo que les ayuda a conseguir nuevas audiencias. Para ello, Twitch lanzará pronto Stream Together, que permitirá a los streamers dejarse caer por otras emisiones en directo sin la necesidad de una organización compleja, siempre que se acepte la invitación. Y pasamos ahora a las mejoras de Twitch para la audiencia. La aplicación de Twitch se está rediseñando. La aplicación de Twitch va como el puto culo, y aparte cada dos por tres el tema del prank, que por cierto, podéis suscribir a mi canal de Twitch con si tenéis Amazon Prime, o si os sobra el dinero en THEBUHO. Me buscáis por ahí en el buscador de Twitch, y ahí estoy yo contando mucho, mucho amor. Que por cierto, tenéis, si estáis viéndome en YouTube, tenéis una pantallita que ahí están los bits que nos ha donado un tío normal. Te quiero, brother. Muchas gracias. Pasamos y continuamos con la de esto, ¿vale? Las historias en Twitch serán fundamentales para que los streams puedan conectar de nueva manera con su comunidad, aunque no estén en directo. En una semana los afiliados podrán utilizar esta función, y se espera que aterrice las historias a la web en los próximos meses. Respecto a la creación de clips, pronto se podrá hacer más fácil que nunca. Cuando se crea un nuevo clip, se generará de forma automática una versión de retrato, y otra de paisajes para facilitar, que los streams pueden editar, titular, guardar, y hacer el clip en un solo paso. Ponen como ejemplo, será a finales de este año cuando será posible exportar los clips a otras redes sociales. Y por último, llega el stream mejorado con el 4K, que ya está disponible para aquellos streamers que trabajen con la última versión de OBS Studio, ¿vale? Esto podrá beneficiar a creadores y usuarios al incluir también los directos con vídeos en vertical, codes avanzados como HEVC y AV1, y reducción 1440p barra 4K, ¿vale? A ver, hablando rápidamente, y tampoco me quiero aquí expandir, esto lo hacen porque está viendo que los muchos usuarios están yendo de Twitch. El tema de pagos, el tema de muchas mierdas, strike, etcétera, etcétera, etcétera. Están ahí kick, dando tope, y bueno, si hay gente que es streamer famoso que se llevan a los contratos con Facebook y todas esas mierdas, ¿vale? Así que bueno, pues me parece bien que Twitch se ponga las pilas, que hagan cositas, que pongan mejoras, que hagan todo lo mejor posible para que usuarios, tanto los que ven, los espectadores, como los streamers que hacen directos, que lo tengamos más fácil, tanto para crear contenido, para editar cositas, y sobre todo para crecer, que es lo importante, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia, que va a ser la última, ¿vale? Y es que X de Fallen ha superado los 11 millones de jugadores, ¿vale? Así que bueno, pues con esta noticia, que por cierto, a día de hoy, 30 de junio de 2024, todavía no he tocado X de Fallen, y lo tengo instalado en el ordenador, pero ¿qué pasa? Que no me quiero dedicar a los juegos multijugador, porque si no, luego no juego los juegos de historia, y no consigo yo jugar a tanto juego, porque me tiene super viciado los juegos multijugador. Como siempre chicos, espero que os haya gustado, son las 9 y 18, vamos a ver, vamos a ver si España va ganando, y vamos 0-0, minuto 17 de partido, y vamos 0-0 contra Georgia. Yo me voy a dedicar ahora a ver el partido, y a la vez editar este podcast. Como siempre chicos, espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado muy bien, de verdad, de corazón, como siempre, compartir el podcast, espero que lleguemos a muchas más personas, tengamos más espectadores, y por supuesto, en un futuro no muy lejano, hacer estos podcasts, en directo, de vez en cuando, que está bastante, que tiene que estar bastante chulo. Que por cierto, antes de terminar, como siempre, os recuerdo, redes sociales Ruben, o WL, tanto en Instagram, como en Twitter, y por supuesto, por supuesto, no se me olvidan las entrevistas, tengo ya, apalabrado, con dos, no, con cuatro personas, ¿vale? Pronto, no os preocupéis, pronto, estarán aquí, en el podcast, hablaremos, dialogaremos, charlemos, y muchas cosas, como siempre, sean felices, como perdíces, nos vemos en el próximo podcast, chicos, disfruten del lunes, chao, chao.